En el 2006, la Unión Europea, a través de la CERNA, visualiza la necesidad de fortalecer el sistema regional de áreas protegidas, encargando al Proyecto ProCorredor la asignación de recursos financieros y asistencia técnica para fortalecer y potenciar las acciones de la gestión ambiental en el Corredor Biológico del Caribe Hondureño. Existen en la zona de influencia del Corredor Biológico 14 áreas protegidas con manejadas mediante convenios firmados entre el Estado, organizaciones no gubernamentales y las respectivas municipalidades en donde se encuentran ubicadas. La idea es tener con manejo, con inversión y cohabitación con todos los residentes del refugio. La subvención 41 le ha dado un apoyo muy directo y muy constante a esta red que nos ha permitido retomar nuestros objetivos, retomar el camino, de manera que podamos apostarle a un manejo más efectivo de las áreas protegidas. Se complementa esta labor con la revisión de la Estrategia Nacional de Comanejo con la Mesa de Comanejadores de las Áreas Protegidas de Honduras, MOCAP. Se espera que este instrumento oriente el quehacer del comanejo y fortalezca a las instancias responsables de su dirección y gestión, pero sobre todo, que logre motivar la integración y trabajo conjunto de los actores llamados a legitimar este proceso, tales como los gobiernos locales. Se ha desarrollado un plan de fortalecimiento de capacidades de actores involucrados en el manejo de las áreas protegidas en las temáticas de planes de negocios, lineamientos para la elaboración e implementación de planes de manejo, legislación forestal y ambiental, evaluación de efectividad de manejo y de convenios de comanejo, integridad ecológica, microestaciones y buceo, capacitando a un total de 1,398 personas, representantes de organizaciones de base, consejos consultivos, ONGs comanejadores, corporaciones municipales, CERNA, ICF, SANA, Academia, entre otros. Se realizó el proceso de evaluación en 12 áreas protegidas, reflejando un promedio de puntuación global de 456 puntos en el año 2010 y 703 puntos en el año 2011, lo cual nos muestra que con las intervenciones realizadas se pasó de una escala regular a una aceptable, haciéndose un manejo más efectivo en las áreas protegidas. A través de la subvención, se elaboraron y validaron los programas de monitoreo en la temática de escarabajos estercoleros, macroinvertebrados, murciélagos, calidad de agua, bosque y manatí, trabajos desarrollados en el Refugio de Vida Silvestre Texíhuac, Refugio de Vida Silvestre, Barras de Cuero y Salado, Parque Nacional Pico Bonito y Parque Nacional Nombre de Dios. Subvención 41 está desarrollando los que son los programas de monitoreo de integridad ecológica para evaluar la salud de las áreas protegidas del corredor biológico del Caribe Hondureño. Las áreas son Parque Nacional Pico Bonito Nombre de Dios y Refugio de Vida Silvestre, Barras de Cuero y Salado. En el Refugio estamos trabajando con alumnos de la carrera de agronomía, junto con la carrera de forestal están trabajando en estos monitoreos que van a ser permanentes. La idea es continuar de manera sistemática a lo largo de un par de años, haciendo monitoreo para saber cómo es la biodiversidad, cómo se comporta, qué animales tenemos, ya que los mamíferos son los animales más difíciles de demostrar. Cada año se van a empezar a generar más monitoreos y esperamos que ya a partir de cinco años podamos tener suficiente información para tomar decisiones a la hora de conservar una especie o conservar todo el hábitat. Con la experticia, la técnica y la experiencia de nuestros docentes y nuestros estudiantes, podemos contribuir a que esos monitoreos biológicos sean permanentes por periodos anuales y que eso nos permita preservar y conservar esas áreas que son un patrimonio nacional por disposición del Congreso de la República. Otra iniciativa nueva y de gran significancia en el ámbito social de las áreas protegidas es el proceso iniciado en la Comunidad de Salado Barra en el Refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado en el tema de concesionamiento de los servicios turísticos al Grupo Rizófora, trabajando de la mano con la Fundación Cuero y Salado y la Cámara de Turismo de la Ceiba. El grupo nació hace tres años dentro de acá de la comunidad y ahora se está fortaleciendo, formándose para lo que es el manejo de lo que son servicios turísticos de acá de la comunidad de Salado Barra, integrados por personas de la comunidad. Nos han dado y nos han brindado el apoyo también con algunas capacitaciones para fortalecer más el conocimiento de las personas de acá de la comunidad. Si bien es cierto que da mucho camino por recorrer en el tema del comanejo, monitoreo, políticas y normativas, así como de otros pilares de sostenibilidad en la conservación y manejo sostenible de las áreas protegidas, satisfactoriamente podemos decir que estamos dando pasos significativos, sentando las bases, pasando por el despertar de intereses, moviendo la voluntad institucional y comunitaria hacia la integración de todos los actores y sectores, aperturando así espacios de diálogo y concertación para la toma de decisiones importantes y trascendentales que sin duda alguna contribuirán a consolidar el desarrollo sostenible del Corredor Biológico del Caribe Hondureño. El reto queda a la institucionalidad encargada de poder orientar nuevas iniciativas hacia el seguimiento y monitoreo de las acciones desarrolladas, buscando la consolidación, validación e internalización de estos procesos hacia el cumplimiento de sus competencias de forma participativa e incluyente, generando procesos de desarrollo de largo plazo y con beneficios tangibles para las comunidades aledañas y para la sociedad hondureña en general. Gracias por ver el video.